Buenas tardes, ¿cómo andas? Acá estoy esperando al colectivo, por ahí, hasta la valla. Ya que se me pasó, cuando venía, se me pasó el colectivo, así que ahí. Ahora estoy esperando acá el cole. Si viene, si no viene, me voy caminando. Ni se ve acá, allá al fondo se ve que puede ser un colectivo que venga allá, pero bueno. Acá estamos esperando al colectivo, qué bajón. Tenía que correr para agarrar al colectivo, pero ya está, no me va a dar tanto problema. Vengo a llevarle efectivo a las perritas que tengo allá, las perritas y los gatos también. Así que bueno, a ver, lamentablemente igual. Y a cobrar la quiniela, no más. Capaz tengo unos 3.000 pesos, no más tengo para cobrar, no tengo más. Y bueno. Lindo día, la verdad, lindo día. Ahora hace 16 grados. Hoy hizo 19 grados, llegó. Estaba en 22 grados, pero no llegaba más ni. Ahora me está dando calor acá, parado. Así que bueno. No se ve ni el colectivo. Vamos a tener que caminar un poco para eso. No me queda otra. Así que bueno. Bueno. Aquí me caminé un poco para eso, no sé. Ahora no sé qué pasó. No sé. No sé. Es lo mismo por ahí. Yo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.